¡Hola! Te doy la bienvenida una vez más a un nuevo episodio de Snacks para tu Vida. El día de hoy comenzaremos una nueva serie de retos, esta vez para ayudarte a transformar tu cocina. ¡Empecemos! Bienvenidos a Snacks para tu Vida, el podcast de E-Magic. Me siento muy feliz de poderte acompañar en tu estilo de vida saludable. En este espacio hablaremos de salud, alimentación, maternidad, emociones y muchos otros temas que involucran una vida de bienestar. Conversaremos desde un punto de vista práctico para que puedas disfrutarlo como un pequeño snack para tu vida. Yo soy Emma Urdinola. ¡Comencemos! A lo largo de mi práctica como Health Coach, me he dado cuenta que uno de los grandes impedimentos para transformar nuestra alimentación a una alimentación más saludable, adecuada para cada uno de nosotros, es el hecho de tener que meternos a la cocina, el hecho de tener que involucrarnos en el método de preparación de nuestros alimentos y de tener que transformar ciertas cosas de la cocina tradicional a una versión mucho más saludable que se adapte a las necesidades de nuestro cuerpo y obviamente a nuestra salud. Entonces, por eso he querido iniciar esta serie de retos pequeños en donde mediante varios episodios te acompañaré a transformar poco a poco ciertas cosas en tu cocina para que puedas hacerla una cocina mucho más saludable y de esa manera adaptar esa cocina tradicional a la que estás acostumbrado por una mucho más adecuada para tus necesidades de salud. Entonces, el día de hoy quiero empezar con un reto pequeño, pero yo sé que este es un cambio que, mejor dicho, notarás completamente, no solo en el sabor de tus preparaciones, sino también en tu cuerpo y en los beneficios que esto le va a brindar a tu salud. El cambio de esta semana, el que quiero dejarte hoy en este episodio de mi podcast, es que cambies o te pases o deseches todos estos caldos y sazones artificiales, vamos a sacarlos de nuestra cocina y los vamos a cambiar por especias naturales, especias limpias, de origen natural, sin nada de aditivos añadidos, ni colores, ni sabores artificiales, ni mucho menos azúcares o aceites añadidos, como lo que podemos encontrar en la mayoría de estos caldos en cubito que ya vienen listos para sazonar tus comidas, o lo que a veces nos encontramos en tarritos de especias ya listas para utilizar en el supermercado con nombres adaptados a ciertos sabores que nos gustan. Un ejemplo, sazón criollo o sazón para pollo o sazón para tacos. Bueno, este tipo de especias que encontramos ya listas en el supermercado normalmente están llenas de aditivos, conservantes y algunas veces texturizantes que les permite, número uno, durar más tiempo en el supermercado expuestas hasta que tú las compres, y número dos, pues le brinden una textura y un sabor particular a tus preparaciones y es lo que finalmente nuestra lengua, nuestro paladar empieza a acostumbrarse buscando esos sabores. Esto es lo que queremos evitar o lo que queremos romper el día de hoy en el reto de esta semana. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Y la tarea es muy sencilla. Si tú tienes un gusto particular por algún sazón específico, un ejemplo, un sazón para tacos, vamos a poner el ejemplo de sazón para tacos, entonces yo te invito a que te vayas a tu supermercado preferido o si ya lo tienes en tu alacena, bueno, que lo saques de tu alacena y leas los ingredientes contenidos en ese empaque. Entonces puede que en ese sazón para tacos que tú compras ya listo, se encuentre una mezcla de especias como por ejemplo, orégano, tomillo, laurel, chiles, no sé, tal vez paprika, sal y algunos otros más. De pronto la lista es corta o tal vez la lista sea muy larga porque incluyen aditivos, aceites, azúcares y otro montón de sustancias. Pero lo que yo quiero rescatar de ese paquetico, de ese sazón que tanto te gusta para tacos, son solamente las especias naturales. Entonces quiero que tomes nota de todos esos ingredientes que están listados en tu sazón favorito y te vayas al supermercado a comprar cada una de esas especias por separado en su estado original. De esa manera vas a equipar tu alacena con especias naturales sin ningún aditivo, completamente deliciosas y que te van a servir para otras mezclas de sazón. Un ejemplo, ya no solamente va a ser el sazón para tacos, sino que tal vez puedes tú experimentar con tu propio sazón para pollo y eso va a hacer que te animes, número uno, a explorar más sabores en la cocina y número dos, a obtener todos estos beneficios nutracéuticos que contienen cada una de estas especias naturales. Ahora, mi invitación es que busques la mejor calidad posible de estas especias naturales, de preferencia orgánica, deshidratadas para que duren un poco más, pero si te gustan frescas, también una delicia, te invito a que las pruebes, el tomillo fresco, el romero fresco, el laurel, la albahaca. Todas estas hierbas le dan un sabor especial a tus preparaciones y aumentan ese poder nutricional en cada una de tus comidas. Entonces, por tanto, estamos brindando salud y quitando todo lo extra que no necesitamos. Entonces, no siendo más, te dejo con el reto de esta semana. El reto de esta semana es limpiar tu alacena de esos sazones y sabores artificiales, esas mezclas listas para cocinar carnes, pollo o para sazonar tus frutas o lo que sea. Ve, busca el tarro en tu alacena, lee los ingredientes y busca cada una de esas especias por separado y así poco a poco vas equipando tu cocina de sabores naturales y que puedas disfrutar de las maravillas que te ofrece la naturaleza en su estado original. Espero que este episodio te haya servido mucho. Nos vemos la próxima semana con un nuevo reto para transformar tu cocina.